Jan Yaman está muy orgulloso de sus últimos proyectos. El actor, sin revelar nada comprometedor, no deja de compartir imágenes del rodaje de Sandokan, que está teniendo lugar actualmente en la región italiana de Calabria, y hace lo mismo con el turco. Aunque esta última serie terminó de grabarse hace varios meses, los fans esperan con ansia su estreno a finales de año. En uno de sus últimos vídeos publicados, se puede ver a Jan Yaman sin camiseta, practicando inglés con sus ya famosos trabalenguas. Cabe destacar que, en esta ocasión, la prueba era más complicada, ya que el actor debía recitar un texto con un corcho de botella de vino en la boca. Parece que se está tomando muy en serio el cultivo tanto de su cuerpo como de su mente. Quédate hasta el final del vídeo y conoce la historia detrás del tatuaje que la estrella otomana lucirá durante su nueva serie de habla inglesa. El significado de este dibujo es muy especial. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de este vídeo a los fans del actor es el tatuaje que luce en su pecho, se trata de la mano de dios otomana. Resulta que los regimientos a los que pertenecían los genísaros, al igual que el personaje de Jan en la ficción, tenían un distintivo propio que aparecía en los escudos, vestimentas y estandartes, y que algunos de sus miembros llegaban a tatuarse. Esta mano de dios otomana ofrece protección, poder y fuerza para vencer al enemigo. La forma más extendida del símbolo es la de una mano simétrica, el dedo corazón en el centro, a sus lados, el anular y el índice, un poco más cortos que el corazón e iguales entre sí y en los extremos, dos pulgares, también del mismo tamaño y algo curvados hacia afuera. A veces contiene otros símbolos, como el ojo de dios, e inscripciones de carácter religioso. Típicamente posee la forma de un amuleto, empleado en pendientes o como colgante, visible en las puertas de las casas, a veces como aldabón, como adorno hogareño, para el automóvil, como símbolo tatuado, entre otros usos. El turco está inspirada en la novela homónima de Oranjeniaras. Narra la historia de un soldado otomano llamado Balaba Naga, quien, tras ser herido en el segundo asedio de Viena en 1683, es atendido por los aldeanos de Moaña, en el norte de Italia. Balaba Naga se instala en el lugar y lidera un levantamiento de los campesinos en contra de sus señores. Los habitantes de esta villa comenzaron a llamarlo el turco y se convirtió en una figura muy importante en la época, gracias a sus batallas y proezas. Llegamos al final del video, espero les haya gustado el mismo. ¿Qué opinan del tatuaje que lleva Jan Yaman en su pecho en Sandokan? ¿Te ha parecido interesante el significado? Déjanos saber en comentarios tu opinión. Suscríbete para más contenido y si quieres apoyar aún más a nuestro canal y a nuestro querido Jan Yama nos invitamos a que te hagas miembro para que tengas tu propia insignia al comentar, acceso anticipado a videos nuevos, prioridad al responder comentarios, mención especial para el fan del canal en cada video del mes, actualización de fotos, estados y mucho más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.